...material, estamos incluso trabajando a contrarreloj, a contrarreloj directamente, porque obviamente hace instantes nada más Marley habló, habló con el noticiero de Telefe. Les cuento, vamos a poner brevemente en contexto la situación. Desde anoche se venía, lo veníamos hablando incluso con nuestro productor ejecutivo, con Luciano, que le decíamos que por ahí existía la posibilidad de que Marley hablara en el noticiero de anoche, porque la primicia sale del periodista Mariano Yese, que la comunica a través del noticiero de América, entonces como al ratito comenzaba el noticiero de Telefe, también se barajaba la posibilidad de que automáticamente Marley decidiera hacer este tema y este descargo, que lo vimos en realidad hoy al mediodía, ayer a la noche. Lo cierto es que esto no fue así, obviamente infinidad de periodistas y productores de televisión se comunicaron con Marley ante esta denuncia, que acá tenemos la denuncia formal, que presenta Adrián Alfredo Molina, vamos a leer alguno de los párrafos, por supuesto hay información muy sensible, tanto para quien denuncia como para quien es protagonista de recibir esta denuncia y por eso vamos a cuidar estos detalles, pero son los que terminan desatando sin dudas un escándalo ayer a la noche, escándalo incluso dentro de Telefe, les cuento esta información porque obviamente estaban barajando si iban a hacer un comunicado como señal, como canal, si no lo iban a hacer, si Marley efectivamente iba a hablar en el noticiero de la noche, que les dije que al final esto no sucedió, eso sucedió en el noticiero del mediodía y que ahora en un ratito vamos a empezar a ver algunos de los recortes, porque esto empieza a correr, les digo, antes de las 8 de la noche, como un reguero, justo mirá, Pau, lo que son las cosas, habíamos estado hablando del tema y explotó mediáticamente, digo porque justo ayer a la tarde habíamos estado hablando de esta información con Pau. A ver, para empezar a poner un poco todo en orden, porque insisto, estamos trabajando a medida que va surgiendo la información. Adrián Molina es quien presenta esta denuncia y según sus propias palabras voy a ir leyendo algunos tramos, repito, tratando de hacer todo lo cuidadosa posible, porque es un tema muy sensible, es un tema muy sensible donde él comienza pidiendo, esa persona que ahora vemos acá en imagen no es una persona pública ni conocida, no es que él por ahí tuvo su paso por los medios, no, nada que ver, es una persona anónima. Y de hecho la carátula dice, fórmula denuncia solicita ser tenido por parte querellante el juicio de determinación por la verdad. O sea, Adrián Alfredo Molina está pidiendo el juicio por la verdad, porque ahora se los voy a leer un poquito más adelante, entiende que todos estos hechos que él describe y que lo llevan a demandar a Marley, sucedieron previo a lo que tiene que ver con la ley Piazza, que hace que este tipo de delitos no prescriban. Pero como estos delitos fueron previos a la sanción de esa ley, entiende que está enmarcado legalmente de un modo donde ya el delito prescribió, entonces como no se puede accionar legalmente por el lado de lo penal, bueno, por lo menos acceder a un juicio por la verdad, y eso es lo que está pidiendo esta persona y es por eso que presenta esta denuncia. Dice, en esas cosas, a principios del año 1996, con 17 años de edad, conocí a una persona que se identificó con un alias, bueno, a través de una, no existían las redes sociales, pero a través de un correo electrónico y luego esta comunicación aparentemente se habría trasladado al ICQ, no sé si se acuerdan. Sí, sí, por supuesto. Sistema de mensajería que existía, bueno, parece la prehistoria hoy con todo el tema de las redes sociales, pero era la computadora. Claro. Dice, ocultando su verdadera identidad, manifestando que se parecía al actor Hugh Grant, bueno, le empieza comenzando una relación de carácter amistosa. Dice, para ese momento no tenía definida mi orientación sexual. Sigue más adelante, dice, en una ocasión me dijo que se parecía al conductor televisivo Marley, como que hasta ahí era todo un intercambio vía mail, pero como no existía la posibilidad de mandarse selfies como hoy uno hace por ahí en una comunicación, aún sea a distancia, entonces era todo como que se iba tejiendo esta amistad mediante mails diarios que dice que iban sucediendo. Bueno, en un momento dice que decían finalmente encontrarse en persona porque ya tenían un vínculo forjado y él lo consideraba su amigo. Se encuentran en la zona de Palermo y que los lleva directamente a su casa, a su domicilio, y que durante ese trayecto intentó agarrarme de la mano, lo cual rechacé. Bueno, va como haciendo, señalando a lo largo de su declaración, como intentos que hacían eventualmente, si esto fuera cierto, Marley los habría hecho para seducirlo o conquistarlo como que este chico se juntó con él porque tenía intenciones de amistad y evidentemente, según lo que él relata, Marley habría tenido otras intenciones. Dice, y que a partir de ahí entraron en una relación que él la define como manipulación y mi inmadurez me llevaron a acceder a tener relaciones con él. Él me buscaba en una esquina acordada previamente, me llevaba a su casa, donde comíamos y teníamos relaciones. Bueno, y como que de ahí el vínculo se transformó meramente en un vínculo no de pareja, sino más... Sexual. Sexual, exactamente. A ver, acá hay que subrayar que según el denunciante, digamos acá, lo terrible de todo esto es que era un menor de edad, tenía 17 años. Exactamente. Ahí va a estar el punto de esto que vos estás señalando, Pau, ahí va a estar... hay dos puntos en cuestión que es donde están contrapuestos. Según Marley, que ahora lo vamos a ver en un ratito, él puede demostrar que... O sea, él reconoce el vínculo pero no reconoce la edad que señala. Me suena. También algo parecido pasó hace poco. Entonces, ahí va a estar el punto de poder determinar si efectivamente cuando se conocieron y suceden estos episodios, estos hechos que él relata, efectivamente tenía o no 17 años, porque lo cambia todo, digamos, ser mayor de edad o no. Y otro punto, yo comencé diciéndoles que esto es un pedido de resarcimiento del orden de lo moral, porque un juicio por la verdad no tiene ni una pena en lo civil, ni siquiera tampoco tiene una pena en lo penal, valga la redundancia. Entonces sería un resarcimiento moral. Y Marley interpreta que detrás de esta demanda hay un pedido de dinero. Entonces, en estos dos puntos podría haber cierta contraposición. Uno poder demostrar o no si efectivamente el muchacho era o no mayor de edad, y el otro que uno lo interpreta como un pedido extorsivo de dinero y por la otra parte piden un juicio por la verdad. Bueno, creo que a partir de ahí se va a empezar a trazar la línea. Siento que tanto el testimonio de la víctima, del denunciante, como el acusado, es muy similar al caso de Jay Mamón con Lucas Benvenuto. Ustedes recuerdan que cuando Lucas Benvenuto denuncia, Jay Mamón inmediatamente habla de que esto es un reclamo por dinero y también, digamos, subraya que él lo conoció a Lucas cuando era mayor de edad y Lucas sostiene que no. Digo, es calcado el mismo reclamo. Sucede lo mismo porque Lucas pedía un juicio por la verdad y quien acusa a Marley también lo está haciendo. A ver, de acuerdo a lo que pude averiguar y para entender por qué uno lo interpreta como un pedido de dinero y el otro interpreta que sería un resarcimiento moral. Entiendo que este tipo de instancias, como no avanzan solas en lo penal, sino que en este caso quien hace la denuncia tiene que ir como impulsando y, digamos, empujando en la justicia para que se entienda y hablando en un lenguaje llano este tema, si hubiera un acuerdo de partes económico, el denunciante podría desistir de avanzar con esto en la justicia y caería por peso propio. Entonces, ahí podría haber una resolución desde lo económico porque yo ahí digo, ¿pero para qué dicen lo de lo económico si igual el muchacho va por lo moral? Bueno, habría como una instancia donde estas dos cuestiones que parecen paralelas se podrían encontrar en un punto. Ahora, igual esta mancha es tremenda porque si terminan acordando algo de dinero y se cae esta causa, digo, igual la mancha que se le hizo en la carrera de Marley, no sé si hay forma de volver atrás después de esto. Bueno, pero perdón, si es la verdad, hay que... Pero yo digo, si existiera la posibilidad de un acuerdo económico, porque a mí lo que me parecía raro es que de un lado de la historia sostengan que hay un pedido concreto de dinero y que se podría arreglar con dinero. Claro. Y del otro lado pidan algo por lo moral y digo, ¿pero entonces dónde se toca esto? No, se toca en esto que les acabo de decir. Si la persona no impulsa la causa, se cae. Ahí sería desde lo legal. Bueno, en este sentido, porque Pau fue el caso Jay Mamón, precisamente cuando denuncias así se hacen públicas, pasa también que un montón de personas empiezan a revisar su historia, ¿no? Y por eso también aparecen estas denuncias tantos años después. Puede tener que ver una cosa con la otra. Es que, bueno, ahora le vamos a conocer la cara al denunciante, a Molina, pero parte de esto que vos decís, Vicky, él cuenta en el relato que justamente como estuvo en pareja con una persona que era abogado y que de alguna manera le empezó a hacer como las preguntas y lo empezó como... Una cuestión de abogado, pero de pareja sentimental entre ellos, me refiero. Y le empieza a hacer las preguntas adecuadas como para que él pueda reconstruir su historia, es como que ahí él se da cuenta que en realidad fue abusado. Como que hasta ese entonces no lo había percibido como un abuso. O sea, que parte de esto tiene que ver con revisar la propia historia, esto que vos decís, según el testimonio de Adrián Molina. Bueno, sigo contándoles brevemente esta denuncia, que acá es donde está lo más importante y que de aquí se originan todos estos hechos, estos descargos que ahora vamos a empezar a conocer. Bueno, habla de que siempre mantuvo Marley esta relación en la clandestinidad, en forma oculta. Es más, cita algunas famosas como Rocío Marengo y Carolina Pereliti, con quien en su momento, en los 90, por ahí se lo había adjudicado como un romance con Marley, y él señala en esta declaración que eso en realidad habrían sido pantallas y que efectivamente para esa época él tenía un vínculo con este muchacho. Rocío Marengo ya en el 2000, te diría, ¿eh? Ya era un poquito más adelante. Pero Pereliti... Porque ambos reconocen que fue un vínculo que duró tres años. Entonces ahí podrían empezar a encajar, si se quiere, en las fechas. La parte que me parece más tremenda, más allá de esto de si efectivamente era o no menor de edad, que ahí va a estar la clave de todo este asunto, es también el tema de empezar a hablar de drogas. Dice, yo nunca había usado drogas. En una ocasión, en la planta alta de su casa, Alejandro Weib colocó en mi nariz una sustancia ilegal que se llama Popper. La sustancia ingresó en mis fosas nasales, me hizo hervir la cabeza, la nariz, la garganta, los ojos. Esto pasó mientras intentaba convencerme, bueno, para tener relaciones, me sentí tan mal que me descompuse y como que ahí pierde la conciencia. Exactamente. Y él, cuando retoma el conocimiento, dice, él tratando de levantar mi cuerpo en la bañadera y luego recuerdo estar en su cama. O sea, como que encima tiene como lapsus de esa situación de lo que habría sucedido en la casa de Alejandro Weib de Marley. Seguimos un poquito más adelante. Dice, a cambio de mi silencio y complacencia, me regalaba entradas para conciertos y eventos del espectáculo, pero siempre me hacía sentir culpable con su manipulación y destrato. La causa tiene muchas, perdón, la denuncia tiene muchas hojas, o sea, estamos intentando ser entre cuidadosos. Porque la descripción fue con mucho detalle también de todas las situaciones. Tiene que dar todos los detalles para, obviamente, acreditar que está contando. También, digo, porque vos hablás recién de, digamos, la violencia psicológica, también el denunciante hace énfasis en que él no había tenido relaciones con otro hombre y que Marley inicialmente lo que le habría como hecho como una suerte de trabajo psicológico para convencerlo también y que lo hacía sentir mal en el primer encuentro porque no había accedido a un encuentro, claro, por haberlo rechazado. Dice, su abuso y sometimiento me llevó a la decisión de irme del país, radicándome en la ciudad de Miami, porque de hecho él vive actualmente en Miami y ya hace muchísimos años que está radicado. De hecho, él pide, ahora lo vamos a leer, que esto, por favor, la justicia le dé cierta celeridad porque él el 31 de agosto tiene un pasaje de vuelta. Entonces, a ver si lo van a citar a declarar o algo que sucediera, bueno, que sea, por favor, igual el 31 de agosto es este sábado, digamos, como muy poco tiempo para la justicia, que sabemos que también hay como muchas causas que están pidiendo atención del poder. Sí, pero hoy en día puede declarar también por Zoom, digamos, ¿no? Sí, pero esto porque él lo pide antes del 31, pero digo, y si avanza en septiembre sería lo mismo, digo. Él me consiguió un boleto de avión para irme a vivir a los Estados Unidos a cambio de que nunca cuente esto que me hizo. Aunque aparecía cada tanto mandándome mensajes, como por ejemplo para el cumpleaños. Si él me hubiera pedido, yo me quedaba, pero eso no sucedió. Él quería que yo me vaya porque ya había cumplido el ciclo de ser su juguete y ser una forma, o sea, pedí esto, lo entendía, una forma de preservarse que él esté lejos, o sea, como que si el muchacho se iba, bueno, bueno, yo te consigo un pasaje y que vos te puedas ir como para deshacerse de esta historia. ¿Cuán presionado te tenés que sentir para tomar la decisión de irte a vivir a otro lado? Porque alguien te lo dice, ¿no? O sea, en realidad dice como que él sugiere de irse, como que Marley lo apoya en esto, porque como que era una forma de sacárselo de encima, según lo que uno interpreta de esta declaración. Si bien yo me fui lejos, Marley viajaba cada tanto a Miami, donde nos veíamos y nos frecuentábamos como una suerte de amigos con derechos. O sea, como que igual el vínculo, por más que estuviera en Miami, evidentemente no se cortó. Dice, desde que salí de Argentina comencé a sufrir problemas por estas vivencias y fui diagnosticado con depresión clínica. Acá ya nombra un diagnóstico médico que entiendo que también tendrá algunos elementos como para poder demostrar que efectivamente él empezó a sufrir de esta patología. Bueno, después cuenta cómo contactó a su abogado y cómo a partir de ahí él toma fuerzas para poder hacer esta denuncia. Habla del término de corrupción y cita a la Real Academia Española. Después empiezan datos personales de Marley. Y acá viene directamente y concretamente el pedido de juicio de determinación por la verdad, que es este juicio que les decía que no tiene una implicancia ni civil ni penal, sino que es simplemente una cuestión de resacimiento moral como para que se puedan esclarecer los hechos en la justicia. Si bien los sucesos que me damnifican de corrupción de menores previsto y reprimido en el artículo 125 del Código Penal se encuentran prescriptos, o sea, él es consciente que esto no va a avanzar desde otro orden, dice, solicito la realización del proceso a efectos de determinar la verdad de lo que me ha sucedido y me damnifica. O sea, él quiere que se abra esta instancia de investigación simplemente por el juicio por la verdad. En tal sentido, el derecho a la verdad es un derecho de carácter colectivo que permite a la sociedad tomar conocimiento de la ocurrencia de los hechos aberrantes denunciados y tener información para evitar su reiteración. Sigue avanzando. Bueno, ahí es donde pide lo de las diligencias probatorias. Y por último, ya para cerrar, estoy en la última página, dice que él solicita que se lo convoque a ratificar la presente denuncia a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta que el día 31 de agosto de 2024 tengo pasaje para regresar a los Estados Unidos donde me encuentro radicado. El muchacho aparentemente habría llegado hace un mes a la Argentina y según sus propias palabras y según lo que él está empezando ahora de a poco a declarar, dice que vino antes como para preparar a su familia porque sabían que el rebote mediático de toda esta situación, bueno, irlos de alguna manera preparando para cuando esto suceda y ahora sí, con esta denuncia ya presentada, bueno, poder empezar a cursar el camino por tribunales que es donde va a ir avanzando esta causa. En paralelo, Marley se presenta hoy a la mañana en la justicia porque no ha sido citado, de hecho todavía según él dice no le llegó la notificación, pero se presenta y él va a hacer una suerte de contrademanda penal, o sea, lo contrademanda a este muchacho diciendo que lo que dice es mentira, que lo está damnificando, porque si es mentira evidentemente lo está damnificando en la imagen de Marley, entonces él va a contraatacar desde lo penal, ahora vamos a empezar a desarrollar esa información, pero primero vamos a conocer a Adrián Alfredo Molina que hace instantes rompió el silencio por primera vez en televisión y habla con Florencia de la B en Intrusos. Buenas tardes. ¿No tenés odio? ¿Le pedirías algo? ¿Le recriminarías algo? ¿No tenés odio hacia él? ¿No? No. ¿Sanaste eso? Estoy. Ajá. ¿Qué te produce él hoy? Es una buena pregunta. Lástima. ¿Y cómo se hace para...? Porque me imagino que cuando uno cae, cuando uno toma conciencia de lo que te tocó, ¿cómo se hace para salir? ¿Cómo se hace para poder seguir adelante, para poder, no sé, estar con tu nueva pareja, que eso no te afecte? Porque me imagino que a lo largo de los años seguramente la intimidad con las personas te habrá costado. Gracias por esa pregunta. Es una de las razones por las cuales decía que la parte psicológica es la más complicada es porque genera en tu mente un condicionamiento de ser básicamente objetificado, no sé si se dice así. Objetivo. Tratado como un objeto. Sí. Cosificado. Cosificado. Gracias. Entonces, eso es algo que va produciendo en tu vida mientras vas creciendo y sin darte cuenta, patrones de comportamiento son expresados. La forma en la que una persona busca en conexión, la forma en la que uno se siente protegido. Para una persona que sufrió de abuso sexual prolongado, la forma en la que se siente cómodo es siendo abusado. Entonces, como una persona sana teniendo gente que realmente teniendo terapia, ayuda psicológica, teniendo gente que desde afuera, como se diría en Argentina, puede darte una mano para hacerte ver en el lugar tan cerrado donde viviste. Y ahí entonces empezábamos a escuchar parte del testimonio de Adrián Molina, es quien denuncia a Marley por presunta corrupción de menores, según la causa que acabamos, perdón, la denuncia que acabamos de leer, y esta causa que ya se inició en el día de ayer y que empieza a tomar conocimiento público. En sus palabras entendemos un poco el porqué, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, ¿cómo es que ahora se le ocurre? ¿Hay algo que tiene que ver con esto de repasar la historia o de ver cuánto hoy te afecta algo que sucedió en el pasado y eso te genera una necesidad de muchos años después, porque van a ser cerca de 30 años, ¿no? 28 años del 96, si nos vamos al inicio del relato. Ahí está el punto de inflexión, Vicky, porque Marley reconoce este vínculo. No dice, no, yo no lo conozco, no sé quién es este muchacho, sino que dice que lo conoce hace 25 años, según lo que él cuenta, porque él dice, mientras en la denuncia que acabamos de leer, dice que fue desde el año 1996, ahí empieza el contrapunto donde Marley dice que él lo conoce desde el 99, por eso reconoce estos 25 años. Que el muchacho ya estudiaba en la facultad, según las palabras de Marley, y ahora igual vamos a ver un recorte del descargo que hizo hoy en el noticiero de Telefe, y donde ya estudiaba en la facultad, o sea, él lo ubica como que ya era mayor de edad porque ya estudiaba en la facultad, y donde reconoce, y digo, me tomo estas palabras porque justo ahora hablaban de la sanación que veíamos en el graf, ¿no? Que se veía recién en esta entrevista en intrusos, y él reconoce un vínculo sano de dos o tres años. O sea, la perspectiva que evidentemente tenía uno del vínculo y la que tenía el otro, digo. Perdón, igual lo que dice de la facultad no es del todo una prueba de que es un mayor de edad. Primero que... A los 17 puedes entrar a la facultad según cuando cumple. A los 17 entras a la facultad si sos de los que cumple... A los de los más pequeños, a los más chicos, sí, sí. Y además hay muchos chicos que hacen el CBCM mientras están cursando el último año del colegio secundario. Del colegio, claro. Lo cual, eso... Él dice, acaba de terminar el colegio. Que no es... Uno dice, acaba de terminar el colegio, el otro dice, estaba en la facultad. O sea, estaba en la facultad. Bueno, está bien. Puede ser, entonces, que está en la facultad, pero que tenía 17 años igual. Puede ser, sí. Sí, sí, era menor de edad. Igual, en caso de, digamos, que sea... O sea, habría que chequear bien los datos de esta persona cuando cumple años. Sí. Digo, sus datos, pero digo, no es del todo una prueba de que es mayor de edad que esté en la facultad. Aparentemente Marley tiene una prueba que él la dice como contundente. Que ahora vamos a ver si lo tenemos en este recorte y si no se los adelanto. Dice que lo conoció en el 96 y que lo llevó a su casa de zona norte. Porque él, en el momento del relato, yo para hacerlo un poco más corto, no les leí todo, pero como que él manejaba en el auto por la Panamericana, da a entender para dónde iban. Y ahí es donde viene el episodio donde él le agarraba la mano y el otro lo rechazaba y lo que acabamos de contar. Dice, yo esa casa, ese terreno, lo compré en el 98 y la casa la terminé un año después. Como que a él le coincidiría esta fecha del 99. Dice, ¿cómo va a haber sido en el 96 si era un terreno baldío? Por ejemplo, ahí ya como que Marley empieza a dar algunas pruebas que a su entender explicarían esta situación porque, insisto, que él no lo niega. Lo que él niega es el concepto de que no haya sido una relación consentida porque él la reconoce como un vínculo sano y que el muchacho no fuera menor de edad. Perdón, y Marley lo que tiene que acreditar es dónde vivía antes de esa casa. De ese momento, claro. Quizás también vivía en zona norte, entonces, digo... Capaz no era esa casa y era otra. Estamos hablando de otra casa, pero en zona norte también. Entonces, bueno, son todas cosas específicas que... A chequear, claro. Digo, que uno las responde así medio al pasar y parece como que tienen razón uno y el otro, pero necesitamos como ser muy minuciosos en estos casos porque, digamos, es algo que estamos hablando de la salud, del bienestar y, digamos, de la integridad física de una persona. De una persona, definitivamente. Bueno, justamente hablando de eso, veamos este primer tramo de este descargo que hace Marley, donde cuenta precisamente cómo se conocieron. Y estoy ahora acá y hablando acá en las cámaras de tu programa, básicamente, por mis hijos, por Mirko y por Milenka, que, bueno, como contamos hace poco tiempo, es una bebé muy esperada. Me llevó mucho tiempo el lograr ese embarazo. Es más, tuve un embarazo previo que se perdió. Entonces, en este, el segundo momento más importante de mi vida, más feliz de mi vida, aparece esto, que, obviamente, son todas falsedades, que me sorprendió muchísimo. Vino con, obviamente, pedido de dinero, amenazas. Entonces, fue como una situación horrible que yo ya vengo viviendo desde antes. Pero, bueno, les voy a ir contando un poquito. Hoy yo ya me presenté a través de mis abogados en la justicia y, por supuesto, tengo un montón de pruebas para demostrar que todo lo que dice ahí es falso y son las que voy a presentar a la justicia, ¿no? Que es donde tienen que resolverse las cosas. Ahora, ¿vos lo conocías? ¿Lo conocías a este hombre? Sí. Sí, 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 lo conozco. En realidad, fue hace 25 años. Los dos éramos mayores de edad. Los dos éramos grandes. Es más, él estaba estudiando en la facultad en ese momento y tengo pruebas al respecto. Después, la verdad que lo que pasó fue fue un vínculo que fue muy sano y muy lindo durante dos, tres años. Yo no estoy acostumbrado, aparte, a hablar de mi vida privada ni tampoco de sexualidad ni nada y esto me pone medio incómodo porque es como que te esfuerzan a tener que hablar de algo que yo normalmente no hablo porque es mi vida privada y porque así lo decidí. Durante años, después de de habernos conocido que, repito, éramos los dos adultos lo que pasó fue bueno, él se mudó a Estados Unidos en el año 2002 yo lo acompañé un montón de veces en distintas cosas tanto es así que él se casó y yo conocí al marido íbamos a cenar. Y ahí veíamos entonces esta primera parte de este extenso descargo que hace Marley en el noticiero de Telefe y una de las cuestiones que recién veíamos era esto que yo les adelantaba donde él reconoce el vínculo lo que no reconoce es que según el testimonio de Marley Adrián no era menor de edad y él lo define como un vínculo sano que lo conoció en la facultad esto mismo que les contaba y es más él dice que no solamente que conoció a su marido porque en un momento el muchacho se casó sino que además tenía un emprendimiento y Marley le daba like a sus posteos o como que se los compartía en sus redes como de alguna manera para ayudarlo o darle más visibilidad o más alcance porque por supuesto la cantidad de seguidores que tiene la cuenta de Marley es superior a lo que cualquiera podemos tener el promedio de los mortales entonces es como que hasta a través de las redes sociales seguían teniendo como una interacción donde él intentaba de alguna manera ayudarlo según lo que cuenta Marley y que hay un punto de quiebre él lo señala porque digo en qué momento todo esto pasa de una según Marley una total armonía a estar recibiendo esta denuncia en el día de ayer dice que en el año 2022 Adrián se contacta con él para contarle que estaba viviendo una situación económica complicada que tenía deudas y le pide dinero hubo un episodio previo donde aparentemente según el relato de Marley la mamá de Adrián tuvo un episodio de salud la obra social aparentemente no se hacía cargo o estaba costando que se haga cargo y es más Marley lo ayudó o sea como que él registra un episodio previo donde él lo llama le pide ayuda y Marley sí lo ayuda pero después cuando le pide plata ahí como que se enfría la cuestión porque evidentemente Marley no accede a darle este dinero y él lo marcaría esto como un punto de inflexión en este vínculo de más de 25 años que el propio Marley reconoce vemos este segundo recorte hasta que de repente un día se comunica conmigo en el año 2022 y me dice que está lleno de deudas que está en un momento económico muy malo y que necesitaba mi ayuda y me pide una cifra gigante en dólares para que yo lo ayudara yo no estaba en un momento económico de mucha soltura estaba no tenía plata en ese momento y le dije mira en este momento no puedo si más adelante llega a suceder que algo sucede y tengo más plata yo no tengo problema en ayudarte pero en este momento no puedo no le cayó muy bien eso y como que la relación se enfrió no me contestó mucho más y al año siguiente el año pasado de repente aparece con exigencias y con amenazas directamente diciéndome tenés que comunicarte con mi abogado ese tal Apolo si no lo haces vamos a ir a la prensa y a varios periodistas de espectáculos a contar todo te extorsionó de dónde salió esto imagínate mi sorpresa me extorsionó claro y tengo todo igual todas las pruebas grabadas y las tengo todas presentadas con escribano y todos para presentar a la justicia la verdad que en ese momento me sorprendió porque yo dije voy a ir a la prensa a contar yo dije qué es lo que puede contar si los dos éramos adultos y nunca pasó nada grave siempre nos llevamos bien yo dije bueno obviamente debe querer hablar de mi sexualidad pero yo después me quedé pensando le digo bueno 25 años atrás me hubiera preocupado un poco más porque viste era otra argentina era otro el mundo pero digo 2024 que vengan a hablar de mi sexualidad es como viste me parece una tontera yo dije no sé qué le pasa me extrañó muchísimo todo eso que estaba pasando y bueno hasta ahí hasta ahí llegué la cosa nunca imaginé en mi vida que su desesperación económica podía ser tanta como para llegar a ser una denuncia como la que hizo con un montón pero un montón de falsedades y esto que recién decía Marley es donde se va seguramente a radicar su defensa que es poder demostrar por eso él hace una denuncia hoy penal donde él quiere intentar demostrar en la justicia que él fue víctima de una extorsión y como él no se dio ante el pedido de dinero de estas deudas que él le comenta del año 2022 todo esto siguiendo la linealidad del relato y la cronología según lo va contando del propio Marley ahí es donde hay como un giro como que por lo menos dejan de tener este contacto por ahí más asiduo que tenían y después aparece directamente este pedido de si no me das el dinero voy a ir con los periodistas bueno si él tiene forma de demostrar que estas amenazas existieron ahí sí podría computar este delito de extorsión donde repito por un lado se habla de dinero por el otro lado se habla de un juicio por la verdad donde el resarcimiento sería únicamente moral y en el medio el punto de inflexión de este relato también cuál es el de poder determinar si cuando se conocieron la persona era o no mayor de edad si tenía 17 años Adrián o iba a la facultad y ya era mayor de edad como dice Marley si Adrián está asesorado por abogados se anima a hacer una denuncia si no tiene pruebas para comprobar esto bueno esto que decís Vicky es importante vos antes de hacer una denuncia me imagino que te asesoras además cuenta en el relato esto de la pareja que precisamente se dedicaba a esto si te voy a contar esto porque esto está en la declaración que hace en esta denuncia dice que él no cuenta con pruebas a diferencia de que Marley dice que él tiene un montón de pruebas digo esto también hay como un contrapunto discursivo él lo dice en la denuncia que está luego transcripta porque por una cuestión que esto era hace mucho tiempo como donde no existía ponerle whatsapp o redes sociales donde ya te queda el archivo guardado como que él no tiene acceso a esos dispositivos electrónicos o esos mails donde se intercambiaba con Marley pero que está a disposición de la justicia para que le hagan todas las pericias psiquiátricas y psicológicas que se consideren para este caso para que se pueda determinar que lo que él está contando es verdad pero dice que él lo aclara que no tiene pruebas tangibles como decir los mails impresos por ejemplo que eso él no lo tiene también acá estamos hablando de una relación que donde se habla de alguien como que tomaba el total poder por sobre otra persona que estaba como en inferioridad de condiciones podemos decir porque el denunciante habla de no solo que era más chico sino que no tenía experiencia sexual digamos habla de un montón de situaciones o no tenía acceso a drogas un montón de situaciones que me parece que lo ponen por lo menos en la denuncia al acusado que en este caso es Marley en una situación como pareciera como que era el que tomaba las riendas de la relación y que en cierto punto podía dominar psicológicamente al que acusa entonces es como toda una situación que es difícil de comprobar pero yo creo que si se hacen pericias psicológicas bueno se puede encontrar de todo porque las personas que digamos bueno no quiero decir puntualmente el caso de Marley pero hemos visto a lo largo de la historia en el mundo del espectáculo y en otras áreas que hay gente que por ahí la analizan y se descubre que por ahí tiene una mente o un perfil psicológico bueno perverso entonces esa persona por ahí no está en búsqueda de eso pero es así para no desestimar la pericia psicológica por sobre las pruebas que pueda aportar cada uno entiendo que a eso te referís Pau bueno por lo pronto hasta aquí llegó la información esto es todo una suerte de resumen y compacto que hemos armado aquí en el programa de Vamos las Chicas también me contacté con el doctor Martín Apolo que es también el que menciona Marley que es el abogado de Adrián del denunciante para ver si quería o salir a nuestro programa o hacer algún tipo de descargo o ampliar esta denuncia por ahora evidentemente porque tengo conocimiento por otros colegas a los cuales también consulté solamente tenía impactada esta nota en intrusos y no sé si a partir de ahora van a abrir el juego con otros programas o se van a abocar directamente a la causa judicial y seguirlo esto si se quiere entre comillas con un perfil un poco más bajo aunque obviamente el escándalo ya está desatado y el perfil que tomó es altísimo hacemos un pequeño corte en Vamos las Chicas y por supuesto en el próximo bloque tenemos muchísima más información y todavía un programa